¿Qué es la capacitación en liderazgo para todos los representantes estudiantiles de la Facultad de Arquitectura? Para esta capacitación desarrollamos muchas actividades entre las que se encontraron ejercicios prácticos y lúdicos donde ellos pudieron reforzar su parte de liderazgo y complementamos con algunos aspectos teóricos necesarios para toda su gestión. Este fue un espacio en que los estudiantes pudieron convivir con sus demás compañeros y compartir ideas y proyectos en pro de la Facultad. Esta es una actividad muy importante para la Facultad de Arquitectura porque fomenta el liderazgo y el compañerismo entre los estudiantes de la Facultad. Pienso que es importante para nosotros representantes venir a esta actividad con el fin de conocer cuáles son nuestras responsabilidades y la manera en como podemos ayudar a los estudiantes. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional